Y exactamente a las 5 de la tarde, iniciamos la información de último minuto para unirnos a la transmisión presidencial con el dignatario venezolano Nicolás Maduro Moros. Presidente, feliz tarde, lo escuchamos. Buenas tardes, Venezuela. Querida patria, buenas tardes a toda la familia venezolana. A todos los niños y niñas que me escuchan a esta hora. Mi saludo a la juventud pendiente de la información, a la familia, al hombre bueno, a la mujer buena de nuestra patria amada. Saludo. Hoy estamos ya en 25 de marzo. Ya en el mes de marzo cabalgó. Va en la recta final, cabalgando, victorioso, en el mes de marzo. Mes número 3. Ya vamos hacia el mes número 4. Viene la Semana Santa. La próxima semana es la Semana Santa. Están todas las medidas tomadas, como lo he venido diciendo. Para una Semana Santa en cuarentena, consciente, con bioseguridad absoluta. Mi saludo, pues, a toda Venezuela. Y en especial, mi saludo a los estudiantes del país. Hoy vamos a tener una jornada de jueves de educación. Hoy nos vamos a dedicar a revisar todos los materiales, todos los planes, todos los anuncios del sistema educativo venezolano. Me acompaña el profe Aristóbulo Isturi, vicepresidente del socialismo, territorial y social, y ministro del poder popular para la educación. Igual me acompaña la maestra Delcy Rodríguez, doctora y maestra, vicepresidenta ejecutiva. Desde ya desde su despacho está el profesor César Trompis, ministro del poder popular para la educación universitaria. Junto a Kennedy Morales, presidente de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, y Anabel Villarruel, viceministra de Educación. Mi saludo, pues, la juventud gobernando, la juventud mandando. Pero precisamente la educación, tenemos que cuidar la educación venezolana en tiempos de pandemia. Tan importante la educación. Dijimos hace un año, se está cumpliendo un año, cuando dijimos, y empezamos a aplicar el plan, cada familia una escuela, cada familia una universidad. Un año ya, pudiéramos decir que pasa el tiempo volando, ¿verdad? Ahora, pasa el tiempo volando, Aristóbulo. Va paso a paso, fuimos perfeccionando, mejorando, y todavía tenemos muchos retos. Muchos retos de la mejoría real del sistema educativo en tiempos de pandemia. De la educación a distancia. Bueno, hemos creado diversos mecanismos de comunicación directos. Bueno, aquí tenemos un conjunto de materiales. Por ejemplo, la guía pedagógica. Aquí tengo la guía pedagógica de marzo-abril 2021. Sacada en un antiguo periódico. En los antiguos métodos, Aristóbulo. De un periódico para ser leído. Ahora la gente da sus clases y tiene su guía en su teléfono o en su laptop. Estamos aplicando todas las formas de pedagogía. Y además está la página web, la guía pedagógica. Cada familia una escuela.me.gov.b. Aquí está la guía pedagógica. Precisamente el conjunto de materiales que hemos tenido que ir creando para la educación a distancia. En Venezuela, bueno, nunca pensamos que íbamos a enfrentar una situación así. Cuando en el año 2020 nos estamos planteando superar el 90% de escolaridad. Y es vital, fundamental. Para los procesos educativos la presencialidad. Llamada así, ¿verdad? ¿Cómo es que dice tu libro? ¿Cómo es que se llama? Miren este libro importante. ¿Ves? La educación lugarizada desde lo común. Estaba debatiendo con Aristóbulo si esta palabra existía. Lugarizada. Abro el debate. Educación lugarizada. Aristóbulo. Tan importante todo lo que tiene que ver con el contacto directo con el maestro. Maestro estudiante. Maestra estudiante. Profesor estudiante. Profesor estudiante. La relación profunda. Desde la pedagogía de la educación popular participativa. Presencial. Protagónica. Que importante es, doctora Delcy Rodríguez. El vínculo profundo, cognitivo, espiritual, humano, pedagógico entre el educador, la educadora y los estudiantes. Que están, bueno, ¿cómo mantener ese vínculo? Tremendo reto. Cuando vimos la pandemia. Lo primero que pensamos fue que hay que suspender las clases. Porque millones de muchachos, muchachas, estudiantes en clases. Bueno, es el factor. Venezuela fue uno de los primeros países del mundo. Si no fue el primero, Aristóbulo. Si no fuimos el primero, estuvimos entre los primeros en suspender las clases presenciales. E inmediatamente todos nuestros expertos estudiosos del fenómeno educativo empezamos a debatir, empezamos a trabajar la propuesta de educación a distancia. Nunca pensamos que se iba a extender de la forma como se ha extendido. En varias oportunidades hemos estado planificando la vuelta a clases con medidas de bioseguridad. Por lo menos en dos oportunidades, Aristóbulo. La última vez fue ahora, empezando este año 2021. Pensamos en marzo o en abril regresaremos a las clases presenciales con medidas de bioseguridad especiales. Pero llegó la variante brasilera, la mutante de las mutantes. Y hemos tenido que decidir suspender el proyecto de volver a las clases presenciales hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Y lo digo porque yo quería, de verdad, estaba ilusionado, quería que los muchachos y muchachas, que los estudiantes volvieran a su escuela, a su liceo, a su universidad. Que tuvieran con todas las medidas de bioseguridad contacto con sus compañeros de clase, sus compañeras. Estuvieran en contacto con su educador, con su educadora. Pero por ahora no será posible. Así que vamos a continuar en cada familia una escuela. Vamos a ver un video de recuerdo. Recordar es hacer conciencia. Un año, cada familia una escuela. ¿Estamos listos? Vamos pues, video. Adelante. Hoy conmemoramos el primer año del Plan Pedagógico de Protección y Prevención Cada Familia Una Escuela. Programa educativo que nació en tiempos de pandemia a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación. En este año, el Plan Cada Familia Una Escuela ha realizado múltiples actividades tales como guías pedagógicas, los portafolios, los seminarios internacionales, la encuesta por el sistema patria, las asesorías pedagógicas, entre otros. Gracias a las políticas educativas implementadas por el gobierno bolivariano para proteger al pueblo venezolano, se pusieron en marcha diversas estrategias pedagógicas, como la entrega de actividades académicas por correo y whatsapp, para continuar garantizando una educación de calidad. Cada Familia Una Escuela es un programa pedagógico que busca contribuir a la formación de la muchachada de la patria mediante una serie de actividades que son transmitidas de lunes a viernes en televisión nacional, radio y en YouTube, que a su vez la pueden encontrar por la página web Cada Familia Una Escuela. Las actividades que realizan las docentes en pantalla son tan diversas como construir un trompo y una perinola en casa, que además de incentivar el uso de los juegos tradicionales venezolanos, nos ayuda a conocer nuestras tradiciones. El pueblo venezolano, agradecido a esta iniciativa del Ejecutivo Nacional, en pro del bienestar de los niños, niñas y adolescentes, Cada Familia Una Escuela es un programa de televisión venezolano, transmutido desde 2020, inicialmente por el canal venezolano de televisión, y luego por VIVETV, con una línea editorial pedagógica y dirigida al subsistema de educación comercial, magia, media general, media técnica y adultos. El mismo está establecido como plan de contingencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación, frente a la cuarentena por COVID-19, y el cierre temporal de instituciones educativas, para poder continuar garantizando los derechos a la vida, la salud, la educación y la alimentación de los niños, niñas y adolescentes de la patria, mediante el proceso de participación de las comunidades, las familias y los movimientos sociales, cumpliendo las medidas preventivas correspondientes. Es un espacio televisivo y radial producido por Colombia TV, Edumedia, Junta Bid, y la Dirección General de Recursos para el Aprendizaje, gente que conforma la plataforma comunicacional del despacho educativo. En diciembre de 2020, fue nominado a los Premios TAE, Televisión de América Latina. Estos premios reconocen la labor de las televisoras públicas en Latinoamérica. La educación no ha parado. Hemos celebrado el tercer récord de matemáticas en sus distintas fases, de manera virtual por distintas plataformas digitales. El plan especial de saludación a los niños y niñas de la patria. El bautizo del libro, Educación Universada desde lo Perú. Los congresos pedagógicos. La celebración del armisticio y regularización de la guerra. La dotación de útiles escolares y uniformes. La conexión de centenario. La elaboración del calendario escolar 2020-2021. El encuentro con la juratía patriótica. El congreso bicentenario de los pueblos, sector de educación y mucho más. Familia, escuela y comunidad. Seguimos juntos haciendo patria. Haciendo patria. Seguimos juntos, exactamente. Yo voy a colgar en todas mis redes sociales y pido a todos que colguemos en todas nuestras redes sociales y difundamos y multipliquemos. Este libro se ve muy interesante. Es una sistematización de experiencias y un reporte para el debate de un año de la escuela en la casa. Cada casa, cada familia y una escuela, Aristóbulo. Un libro bien preparado. Lo han titulado, extrañamente, Educación Lugarizada desde lo Común. ¿Quién habrá inventado esa palabra, Aristóbulo? Lugarizada. Yo creo que tú me investigues eso. Resignificaciones territoriales del plan pedagógico de prevención y protección. Cada familia y una escuela. Si la miren en el índice, ¿no? Tiene una nota de apertura muy bonita. Estaba leyendo. De Aristóbulo. Tiene un prólogo también del colectivo técnico pedagógico. Un colectivo técnico pedagógico del más alto nivel. De la Dirección General de Investigación y Formación Docente. Colectivo técnico pedagógico del CENAMEP. ¿Qué te parece, Delsi? El más alto nivel científico, humanístico y pedagógico. Miren el índice. Alternativas para la continuidad educativa. Implementación en lo local y resignificaciones territoriales. Atención maestros, maestras, profesores. Atención líderes estudiantiles de la OVE. Atención Edgerling. Te veo por ahí. Ya te voy a dar la palabra, Edgerling. Porque los estudiantes tienen que tomar iniciativas. Kennedy, Morales. Los estudiantes tienen que tomar iniciativas de la nueva pedagogía en tiempos de pandemia. Después viene sistematización de experiencias locales, metodología. Emergencia de tecnologías libres, blandas de aprendizaje. Todo un mundo, todo un mundo de la pedagogía en tiempos de pandemia. Emergencia de tecnologías libres, blandas de aprendizaje. La comunicación se lugariza en las redes socioculturales. Ahí está el concepto, ¿eh? La comunicación se lugariza en las redes socioculturales. Una educación en movimiento a lo largo y ancho del país. La palabra escrita se adapta, cambia y anticipa al contexto. Mira, vale, tenemos una profundidad del pensamiento pedagógico del siglo XXI. Buenos herederos, Aristóbulo, de Simón Rodríguez. Ah, de José Martí. Dos grandes creadores de la pedagogía popular participativa, de iniciativa, en América Latina y el Caribe. Uno lee los textos de Simón Rodríguez y luego lee los textos, casi 80 años después de José Martí, sobre la pedagogía y dice, los escribió la misma persona. El mismo pensamiento. La continuidad latinoamericana-caribeña del pensamiento. Y Venezuela, en medio de esta pandemia, así debemos difundirlo al mundo, está dando ejemplo de su pedagogía participativa, protagónica. Después viene la escuela Somos Todos y Todas. Reencuentro con la radio y la educomunicación. Alfred Nazaret. ¿Cómo marcha Vive TV, Alfred Nazaret? ¿Ah? Hacia una comunidad ayer a cielo abierto. Recuperando la armonía entre lo cognitivo-afectivo y conductual. Todas las tesis psicológicas dentro de la pedagogía popular, robinsoniana, martiana. Una evaluación para la formación desde la acción, reflexión, acción. Página 67. Esto lo voy a buscar yo. ¿Cuánto hace falta el profesor Carlos Lam para estos debates, verdad? Nuestro Carlos Lam. No descansaremos de buscarte hasta encontrarte, querido Carlos Lam. Que Dios te bendiga. Seguiremos en la investigación de este caso tan extraño de desaparición de nuestro gran compañero y hermano Carlos Lam. A sus hijos, a sus familiares, todo nuestro apoyo siempre. A sus amigos, toda nuestra solidaridad. Fíjense ustedes, una evaluación para la formación desde la acción, reflexión, acción. Bueno, esto es para un programa completo. Mira, consultas en las zonas educativas de Bolívar, Distrito Capital. Mi saludo a todos los jefes de zonas educativas que los tengo por aquí, en esta pantalla. Mi saludo, líderes educativos, maestras y maestros de todos los estados del país. Mi saludo a todos los rectores y rectoras de las universidades, aquí en nuestra otra pantalla. Mis saludos a todos, rectores, rectoras. Mi cariño, mi solidaridad. Aquí está, miren, la zona educativa de Falcón, los buzones pedagógicos comunales. Es un artículo de cuatro páginas y media, cinco páginas y media, seis páginas y media, Aristóbulo. Me llama mucho la atención porque es la tesis dialéctica de la revolución bolivariana, Aristóbulo. La acción, reflexión, acción. Sin práctica revolucionaria no hay teoría revolucionaria. Y sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Lo diríamos con Lenin, por siempre. Fíjense ustedes, interesante este índice. Después viene el cierre con categorías emergentes y reflexiones en curso. Aquí está, se los voy a regalar para que se lo lean, se lo estudien, lo compartan con sus comunidades educativas, con sus compañeros de curso, con sus compañeros de clase. Vamos a profundizar, vamos a profundizar lo que dice Aristóbulo aquí en la introducción. La educación, garantizar el derecho a la educación, implica que la suspensión de las clases es solo presencial, ya que el sistema educativo continúa su mandato de asegurar aprendizajes significativos a todos y todas y condiciones de bienestar integral que permitan el desarrollo de cada actor y cada comunidad. Todas estas estrategias que se despliegan en los territorios forman parte de la potencia, de la trilogía, escuela, familia y comunidad, todos unidos. Para llegar a todos y todas, tuvimos que utilizar todas las estrategias y plataformas, virtuales, radio, televisión, impresos, que se combinaron con estas iniciativas regionales y comunales. Ello ha ido influyendo en un sistema articulado y diverso, abriendo espacio a una escuela social, productiva y comunal. Aristóbulo Isturi, un año. ¿Qué te parece? Bueno, presidente, yo creo que la experiencia ha sido extraordinaria, porque cuando llegó la pandemia, nosotros no estábamos preparados para la pandemia. No estábamos preparados y ha sido como una conclusión en todos los seminarios internacionales que hemos hecho de educación, sobre todo a nivel latinoamericano. Nosotros no estábamos preparados para clases a distancia. Es más, cuando usted y nosotros arrancamos de inmediato, porque yo recuerdo que en una reunión como esta tuvimos un evento el día viernes 13 y entre el sábado y el domingo nos preparamos para arrancar el lunes 16. Comenzó el programa Cada Familia en la Escuela. Yo le había presentado a usted un plan que usted ese día dio la aprobación y lo arrancamos el lunes. Como le había presentado este plan de retorno a clase, ¿verdad? Que habíamos visto para después de Semana Santa y ahora estamos en revisión. Es así. Es así. Es así. Entonces, fíjese, comenzamos y comenzamos con la televisión, con la radio. Menos mal que nosotros tenemos el plan Patria, porque el sistema de Patria nos permitió a nosotros una consulta y participaron más de 12 millones de personas en la consulta. Correcto. Más de 8 millones y medio, presidente. Nos dijeron que estaban de acuerdo con que fuésemos a la educación a distancia. Y además allí vimos cuáles eran las necesidades de la gente, ¿no? Eso nos ayudó muchísimo. Y comenzamos, maestros que estaban en su aula salieron a la televisión a dar clases, clases, lo que se llama teleclases. Y no eran ni periodistas, ni comunicadores, ni artistas, sino maestros de escuela en su salón de clases. Yo recuerdo que una de las colegas tuvo un lapso, presidente. Y para explicar lo del Guri, él iba a decir que de ahí salía toda la energía y dijo, de ahí sale todo el agua. Bueno, nos entraron a leña. ¿Verdad? Yo nunca había agarrado tanta leña junta. Yo asumí la responsabilidad. Gente especializada, Aristóbulo. Gente que está en los laboratorios de guerra psicológica, de guerra sucia, que no hace nada, no trabaja, no ayuda al país. Es más, están fuera de este país. Muchos están en Bogotá, en Miami, en Europa. Lo que están dedicados es a destruir, a tratar, lo que yo dije ayer, Aristóbulo, tratar de desmoralizar al pueblo, de que el pueblo se desmoralice, no crea en sí mismo y se rinda ante el imperio gringo. Es una guerra psicológica diaria, en todos los frentes, en todos los temas, pero nosotros lo que vamos es para adelante, Aristóbulo. Sí, fíjense, eso allá en Catia siempre lo llamaban cazando guiro en basquetbol, eso, ¿no? Que se ponen hasta cazando un errorcito para... Caza guiro de la maldad. De la maldad. Sin embargo, presidente, fíjense, nosotros nos faltaban en ese momento tres semanas para culminar el segundo periodo. Venía la Semana Santa. Eso nos permitió a nosotros hacer una evaluación del programa y usted tomó la decisión de reforzarlo. Y la vicepresidenta también nos dio algunas orientaciones. Y allí entonces nosotros tuvimos los ANCLA, surge la incorporación de VIVE como canal educativo, tuvimos el apoyo de ANCLA, tuvimos la pantalla digital. Bueno, comenzamos nosotros a profundizar en lo que es la teleeducación. Hoy en día, usted ve el programa y no se parece en nada al programa inicial que hacíamos en el mismo sótano del ministerio. Hoy tenemos todo el apoyo técnico y tenemos tremendo programa. Tremendo programa a tal punto, presidente, que el programa CAF, la familia de una escuela, el de televisión, fue nominado a premio en la televisora latinoamericana como programa educativo en pandemia. Una guara, tremenda noticia, no lo sabía. Y fíjense, nosotros además de todo esto, porque usted se refirió a este libro, nos vimos obligados a utilizar todas las plataformas comunicacionales. Había una que no estábamos utilizando y la UNICEF, que nos ha apoyado muchísimo, hay que reconocerlo, nos ha orientado y la UNESCO regional nos ha acompañado. El presidente nos dijo, a usted le falta una sola estrategia comunicacional, que es la impresa. Y es allí donde nosotros saltamos a ponerla semanal en los periódicos. Luego, con el problema del papel, la estamos sacando bimensual. Desde noviembre, diciembre, sacamos enero, febrero y está marzo, abril bimensual. Aquí está toda la programación, nivel por nivel, grado por grado, área por área, día por día. Y las asignaciones de trabajo. De manera que nosotros no solamente utilizamos esas plataformas, sino que sabemos que no llega a todas partes. Hay problemas de electricidad, hay problemas de internet, etc. Y el maestro tomó iniciativas. Tomó iniciativas. La bitácora pedagógica. Cada uno, el mapire, cada uno empezó a utilizar estrategias pedagógicas más allá de la tecnología. Más allá de la tecnología. Y esto lo vio UNICEF, lo vio la UNESCO, y nos puso unos expertos en lo que significa de toda la organización de educación popular en América Latina. Y ahí participaron universidades de Costa Rica, de Chile, de Bolivia, de Buenos Aires. Hicimos un seminario internacional. Y cada uno de los estados, presidente, escribió el testimonio de la experiencia de la educación que estaba más allá de lo tecnológico, más allá de la tecnología. Y aquí hay una experiencia de cada uno de los estados. Incluso Caracas hizo la carta pedagógica, que fue escribir a la gente para que ayudásemos a aquellas familias donde la mamá o la abuela no sabían, no tenían la formación, pues. Y todo esto fue sistematizado. Nos dijeron, la sistematización de experiencia va más allá de ordenar, de compilar. Va con un juicio de valor, contextualizado. Y este es el estudio que se hizo, presidente. Nosotros acompañamos esto con un video. Y lo presentamos en la Feria del Libro. Correcto. Y este es un documento que nos lo publicó UNICEF. Esto lo publicó UNICEF. Lo publicó UNICEF por el valor que tiene. Bueno, a lo mejor aquí no le damos mucho valor a mucha gente, ¿no? Pero esto es muy importante porque es el esfuerzo, el compromiso que tiene cada educador y cada maestro en el lugar donde vive. No es lo mismo estar en los caños del Tamacuro o estar en Amazonas, en los ejes carreteros, y comprometerse con la educación. Fíjate, un elemento importante, Aristóbulo. Con la educación a distancia masiva, hay un riesgo, que hablábamos con unos expertos en estos días. Bueno, y con gente que nos visita del mundo, que yo recibo permanentemente. Un riesgo verdadero, que es que se revierta el proceso de escolarización, de incorporación a la escuela. De la matrícula 2019 al 2020 avanzamos. Nos pusimos a pata de mingo del 90% de escolaridad. En el 2019, 2020, ese ciclo escolar culminó en pandemia. Y entonces empezó el ciclo escolar ya con pandemia, que está en pleno desarrollo 2020-2021. Ustedes saben cuánto creció la tasa de escolaridad. Atención. Estos son datos que los laboratorios de guerra psicológica no dicen al Frenazaré. Son datos increíbles de la Venezuela que resiste, de la Venezuela que lucha, de la Venezuela que avanza. El dato de escolarización aumentó el 10% de los estudiantes incorporados al sistema público de educación gratuito, constitucional y de calidad. 9.8. Pero podemos redondearlo en 10% para grabar el dato. Tremendo esfuerzo, Aristóbulo. Te felicito a ti como ministro. Felicito a Trump y felicito a todo el liderazgo del magisterio venezolano. A los jefes de... ¿Cómo que llaman ustedes? De zonas educativas. Agradezco a los directores de escuelas, de liceos, a las directoras, a todo el personal de educadores y educadoras del país. Es un esfuerzo conjunto. Es un inmenso esfuerzo, como dice el profesor Aristóbulo, que va desde la más alta tecnología de Internet hasta la curiara. No hay un esfuerzo que no hagamos. Del nivel más simple, complejo, hasta el nivel tecnológico más elevado. Todos los esfuerzos los hacemos porque vale la pena por la educación de los venezolanos y las venezolanas. Nos estábamos preparando y comenzamos la vacunación de maestros y maestras, lo cual ha sido muy bueno. Bueno, se comenzó con la vacunación de las personas que tenían algún tipo de... ¿Cómo se llaman ustedes? De los expertos. De algún tipo... Miren las palabras que les gusta utilizar a los expertos para que nadie entienda. Algún tipo de comorbilidad. Claro, dice comorbilidad, nadie entiende. Usted tiene algún tipo de comorbilidad, tiene que ir a vacunarse. Uno se asusta. No, yo no me voy a vacunar con comorbilidad. No, no. O patología acompañada. No vale. Algún tipo de enfermedad que implica algún tipo de riesgo frente al coronavirus. Algún tipo de enfermedad base. Empezamos por los educadores, las educadoras. El plan de vacunación, abril, mayo, junio, también va a incluir mucho más allá a las personas mayores de 60 años en el país. Y a las personas que tienen algún tipo de riesgo. Hemos empezado y quiero hacer un pase en el Liceo Fermín Toro. Precisamente, el Liceo Fermín Toro en vivo y directo. Allá está la profesora Gisela Toro. Junto a Sandra Villarroel, docente del Liceo, junto a un grupo de educadores, de educadoras, allí bien organizados, recibiendo su vacuna para proteger. A ver, pareciera, Gisela, que va a ser difícil volver a las clases presenciales, como queríamos. Pero lo que sí vamos a mantener en las semanas de flexibilización es las consultas educativas en escuelas, liceos y universidades. Y para ello necesitamos a nuestros maestros y maestras bien protegidos. ¿Qué te parece, profesora Gisela? Conversadito desde el Liceo Fermín Toro. Adelante. Buenas tardes. Con permiso me retiro el tapabocas. Buenas tardes, presidente. Un abrazo. Bueno, sí, estamos en este emblemático y hermoso Liceo Fermín Toro que usted bien conoce. Saludos al ministro, saludos a todo el pueblo venezolano que nos oye. Sí, precisamente, este grupo de no solamente maestros y maestras, presidente. Aquí está el pueblo educador. Es decir, aquí tenemos maestras, maestros, profesoras, profesores, cocineras y cocineros de la patria, maestras comunitarias y madres integrales del CENIFA, personal de las misiones educativas, personal obrero, personal administrativo, en fin. Todos los que de alguna manera intervienen en el proceso educativo, así como usted lo señaló, presidente, fueron seleccionados en esta primera oleada con ese primer grupo de 100 mil vacunas que usted ordenó. Ya se han vacunado mañana, viernes, terminamos con las primeras 50 mil personas vacunadas y el sábado de una vez comenzamos con la aplicación de la segunda dosis de esa vacuna. Aquí me acompaña el profesor Andrés Rodríguez, vicepresidente del IPASME, el profesor Freddy Sedeño, director de este hermoso plantel, la profesora Sandra Villarreal y, bueno, un gran personal que nos acompaña acá. Todo el mundo aquí está muy contento porque esto nos llena de esperanza. El personal que trabaja en educación es personal cuya vocación es trabajar con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo de pandemia. No ha parado la educación, lo que pararon fue, como bien lo dijo usted y el ministro, las clases presenciales. Y en estos últimos tiempos el proceso de asesorías pedagógicas se está llevando a cabo con mucho éxito y se seguirá llevando a cabo con esta vacunación que protege la vida y la salud de todo el pueblo educador que está atendiendo a nuestros niños y a nuestras niñas. Pero me gustaría, presidente, que usted oyera la opinión de la maestra Sandra Villarreal, que trabaja aquí en este plantel, profesora. Buenas tardes, presidente. Permiso para retirarme el tapabocas. El día de hoy nos encontramos aquí en el complejo educativo Fermín Toro, todo el personal docente, obrero administrativo, madres cenifas, cocineros y cocineras de la patria. Agradecida como usted por esta jornada de vacunación. Ya, presidente, fui vacunada. Gracias, muchas gracias al presidente y al ministro también. Muchas gracias. Bueno, como usted puede ver, presidente, aquí lo que hay es agradecimiento de verdad, independientemente de la posición ideológica, religiosa, de la clase social, en fin, todo el mundo está agradecido con usted, con el Ministerio de Salud, con el Ministro de Educación y esperanzado, esperanzado, presidente, con este proceso de vacunación. Adelante, presidente. Me da gran felicidad que estemos vacunando a los maestros, a las maestras, a las cocineras y cocineros, que fuera del programa de alimentación escolar, el PAE sin las maestras, sin los cocineros, sin las cocineras. Ah, no existiera. Es otro milagro. Toma nota, Alfred Nazaret, para tu trabajo comunicacional. El PAE es otro milagro, hecho en revolución. ¿Quién iba a pensar hace un año que íbamos a poder mantener el PAE en plena pandemia? Un año después, digo, el PAE está vivito y coleando, allí en la comunidad, a laboratorios de guerra perversa y sucia. Tomen nota de su derrota, porque cada derrota de los laboratorios de guerra sucia es una victoria de la familia, de la felicidad del pueblo, de nuestro país. La vacuna va a continuar, con mucha seriedad. Ya ustedes vieron, hubo una reunión de la Unión Europea, donde se han declarado en emergencia por la ausencia de vacunas en el mundo. Estados Unidos ha monopolizado todas las vacunas, se las han quedado para ello, y dejaron sin vacunas al resto del mundo. La Unión Europea ha podido avanzar a apenas un 20% del plan inicial. Bueno, hay una escasez de vacunas significativa. Nosotros estamos trabajando con la vacuna china, con la vacuna rusa. Comienza ahora en abril los experimentos de las dos vacunas, de los dos candidatos vacunales cubanas, Soberana 2 y Abdala, en Venezuela, con la idea de que en julio ya estaremos vacunando masivamente con Abdala, con la vacuna Abdala, que está buscando una meta, la inmunidad perfecta, tremenda meta. Y estamos buscando otras vacunas interesantes, seguras, comprobadas, y aprobadas científicamente por las autoridades sanitarias de Venezuela, como debe ser. Con lo que ha ido llegando, en medio de la escasez de vacunas mundial, hemos priorizado correctamente, el personal sanitario, médicos, médicas, y ahora el personal educativo, porque tenemos que fortalecer el proceso educativo, señora vicepresidenta. Proceso educativo continúa, como dice la profesora Gisela, en privados y en público. Estamos vacunando en privados, estamos vacunando también a los educadores y educadoras del sector privado. Mis saludos a todo el sector privado. Ustedes saben que la educación venezolana, bueno, ha sido un gran logro, y de cada 100 estudiantes, que están en el sistema educativo general, 82 son de educación pública, gratuita y de calidad. 18 de la educación privada. Y buena parte de la llamada educación privada es subsidiada, subvencionada, apoyada por el Estado. ¿Verdad? Muy importante. Convivimos, coexistimos, trabajamos conjuntamente. Ah, Gisela, me parece muy importante que ustedes estén en esa labor, que sepa todo el magisterio venezolano, que cuenta con todo el apoyo, que estamos todos los días, y que vamos, cuando lleguen las nuevas vacunas, en el transcurso de este mes de marzo, abril y mayo, vamos a vacunar a todo el sector educativo, 100%, maestros, maestras, obreros, obreras, VDL, trabajadores, trabajadoras, cocineras y cocineros de la patria, a el movimiento bolivariano de familia, a todo el personal, Gisela Toro, adelante, desde el Fermín Toro, Gisela Toro, adelante. Presidente, el, el, todo este personal que trabaja en educación, tiene una gran confianza en usted, y, siente mucha seguridad, porque ya comenzó, ya comenzó este proceso de vacunación, ya estamos terminando con esta primera oleada, y, y aquí está, presidente, agradecido y contento, este pueblo, con usted, y porque esto le garantiza la salud, le garantiza la protección, le garantiza la vida, y además le da la oportunidad de cumplir con esa hermosa y maravillosa vocación que tiene todo aquel, y todo aquella que trabaja en educación, que es atender, educar, formar, acompañar el crecimiento de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros y nuestras adolescentes, y jóvenes, Presidente, así que de verdad, mucho agradecimiento, hay, de este pueblo, para usted, y para todo el gobierno que lo acompaña, adelante, Presidente, adelante, Presidente, Adolescentes y jóvenes, Presidente, así que de verdad, mucho agradecimiento, bueno, mucho agradecimiento, de nosotros, los padres, de las madres, de los abuelos, las abuelas, de los estudiantes, mucho agradecimiento, la labor que ustedes llevan adelante, profesoras, profesores, compañeros, compañeras, mucho agradecimiento, todo lo que ustedes hacen, precisamente, y a nivel universitario también, ustedes saben que hemos roto récord de matriculación, garantizándole el derecho al cupo, les puedo decir, atención muchachos de quinto año, todos los muchachos y muchachas de quinto año, quinto año, ya están pensando en qué voy a estudiar, ya están pensando en su carrera superior, universitaria, más de cuatrocientos mil nuevos bachilleres del país, más de cuatrocientos mil esperando, atención, atención ministro César Trompis, autorizo, desde este momento, la apertura del sistema nacional de ingreso del país, dentro del plan Carabobo 200, a partir del 15 de abril, en garantía de una educación universitaria gratuita y de calidad, que se proceda en todas las carreras, a la inscripción e incorporación, de más de cuatrocientos mil bachilleres, que son los próximos bachilleres de la República, procédase de manera inmediata, desde el 15 de abril, tómese todas las precauciones tecnológicas, bueno, todos los directores y directoras del liceo, apoyando a los muchachos y a las muchachas de quinto año, que van, para la continuidad de sus estudios, esto solo es posible gracias a la revolución educativa de Venezuela, a la revolución bolivariana, solo es posible garantizarle a los muchachos la continuidad, pero una de las preocupaciones que teníamos, Aristóbulo, que lo hablamos, los muchachos que se gradúan, en medio de la pandemia, del curso escolar 2019-2020, la continuación de sus estudios, y bueno, se ha garantizado, yo quiero los comentarios específicos, técnicos, académicos, del ministro César Trompi, pero antes vamos a ver este video, dos minutos, diez segundos, primer aniversario, de la universidad en la casa, adelante video. Como parte de las acciones tomadas, por el presidente Nicolás Maduro Moros, ante la pandemia causada por la COVID-19, se creó el plan universidad en casa, para la prosecución académica, de los 3.145.869 estudiantes, matriculados en educación universitaria, el plan universidad en casa, contempló la dotación tecnológica necesaria, con la asignación de 85.000 tablets, a docentes de dedicación exclusiva, a tiempo completo, y medio tiempo, en las instituciones de educación universitaria, de gestión pública, en todo el territorio nacional. Dentro de las estrategias educativas, se implementó la teleeducación, a través de Vive TV, con dos temporadas del espacio universidad en casa, y 54 programas asociados, a las unidades curriculares, que conforman el programa de iniciación universitaria, incluyendo a más de 80.000 universitarios. En materia de protección a los estudiantes, de las universidades de gestión privada, la congelación de la matrícula, y servicios académicos, garantizó la prosecución en universidades. Con el plan de formación docente a escala nacional, desde mayo de 2020 a la fecha, se han formado 39.417 docentes. Asimismo, como estímulo a la formación de cuarto nivel, han sido exonerados del pago de matrícula, docentes y demás trabajadores universitarios, en estudios avanzados, dentro de las universidades árbol. A través de la plataforma Patria, participaron un millón doscientos mil encuestados, de los cuales, 73% consideró necesario, habilitar las asesorías presenciales, en los días de flexibilización. Y un 66% apoyó la medida, de continuar los estudios a distancia. Logros que son sólo posible en revolución, transformados en protección, a los derechos del pueblo, cuidando de su integridad, y salud en tiempos de pandemia, y reconociendo el esfuerzo, de los héroes y heroínas de la patria, que han sido vanguardia, en este histórico tiempo de batalla. Juntos, todo es posible. Universidad en casa, inclusión pertinente, de calidad. Inclusión pertinente, de calidad, dice, este video, la inclusión pertinente, de calidad, en las universidades del país. ¿Cómo estuvo esa transición, Trumpis, de los muchachos de quinto año, que se graduaron ahora, en julio, ¿verdad? 2020, Aristóbulo, para saber, cómo vamos a hacer ahora, este anuncio que le, adelante, César Trumpi. Saludos, presidente. Bueno, el proceso educativo, en nuestra República Bolivariana, de Venezuela, es una continuidad, de un derecho humano, que garantiza dignidad, que garantiza crecimiento, personal y que garantiza, arraigo, de nuestro pueblo, al desarrollo integral, de nuestra patria. Ese es el propósito, dentro de nuestra constitución, bolivariana, y los objetivos, de este proceso social, junto con el trabajo, para el logro, del desarrollo, de nuestro Estado, y de nuestra República Bolivariana. Fíjese usted, en el año, 2020, cuando asumimos, el proceso, de la pandemia, y asumimos la universidad, en la casa, con las tecnologías disponibles, a la mano, de los estudiantes, y los docentes, para esta conexión educativa, asumimos, una conexión online, pero también, nos nutrimos, de los esfuerzos, que se hicieron, en nuestro Ministerio de Educación, para incorporar, incluso, el portafolio educativo, en universidades, que no tenían capacidades, de conectividad, entre estudiantes, y docentes. Cuando incorporamos, el sistema nacional, de ingresos, a la capacidad, de todos los estudiantes, que se estaban graduando, el año pasado, entonces, lo tuvimos que hacer, también, desde la metodología, desde la casa, y la Federación Venezolana, de Estudiantes Universitarios, la Federación Venezolana, de Estudiantes de Educación Media, Ministerio de Educación, gobernadores, alcaldes, rectores, todos, se sumaron, juventud, del Partido Socialista, a buscar jóvenes, desde su casa, incorporarlos, en la universidad, a inscribirlos, en el sistema, el sistema nacional, de ingresos, y poderles garantizar, el futuro, de ser universitarios, universitarias, de formarse, hacia la universidad. Bueno, presidente, estos jóvenes, que están, que terminaron, su año, a través de la metodología, de cada familia, una escuela, entonces, tenían que incorporarse, a la universidad, desde una perspectiva, desde la casa. Son jóvenes, que en su mayoría, conocen muy poco, las instalaciones, de su universidad, y han tenido, poco contacto, en el marco, del 7 más 7, con sus docentes, pero cada universidad, incorporó, una metodología, a través, de la web, y a través del 7 más 7, para que estos estudiantes, pudieran ir a inscribirse, y adicionalmente, pudieran comenzar, sus clases. Se destaca allí, el logro, de la misión Sucre, que en conjunto, con nuestra universidad, bolivariana de Venezuela, y nuestro ministerio, incorporó, su programa, de iniciación universitaria, a través de la plataforma, de Vive Televisión, y a través de la teleeducación, se logra la prosecución, de 80 mil jóvenes, que se incorporan, a la clase, a la universidad, utilizando también, el televisor, utilizando, la plataforma, de YouTube, y reportándose, a su docente, a través del uso, de las tecnologías disponibles. bien importante, señalar, que la mayoría, de la tecnología, utilizada, ha sido la de mensajería, masiva de textos, para la educación universitaria, y los profesores, han inventado cantidad de cosas, clases, por notas de voz, por mensajes, por documentos, que han incorporado, una serie de reflexiones, al hecho educativo, y en el 7 más 7, el encuentro en el laboratorio, el encuentro, necesario, de la asesoría académica, necesaria. Presidente, para este año, bueno, vamos, a, en el marco, de continuar, la metodología en casa, vamos a convocar, a la Federación Venezolana, de Estudiantes Universitarios, a la Federación Venezolana, de Estudiantes de Educación Media, a la Juventud, del PSU, a todas las zonas educativas, rectores, gobernadores, alcaldes, a repetir la hazaña, a ir a buscar, a cada estudiante, de quinto año, en su casa, incorporarlo, con todas las medidas, de bioseguridad, poderlo incluir, en el sistema nacional, de ingresos, orientarlo, hacia unas carreras, que le garantice, un futuro productivo, que le garantice, un futuro laboral, que le garantice, independencia económica, a su familia, a su comunidad y al país, y que esto se transforme, en una revolución educativa, que nos permita, luego, cuando en algún momento, pase la pandemia, tener múltiples metodologías, de la educación, presidente, yo creo que, la metodología del siglo XXI, la metodología, de las tecnologías, de la comunicación, irrumpieron, como una nueva norma, en la educación, a través de la pandemia, creo que hay, una infiltración, un choque, del tiempo, tecnológico, que ahora, será inevitable, utilizarlo, metodológicamente, para poder continuar, esforzándonos, en más inclusión, y en más expansión, de la educación, para nuestro pueblo, adelante, presidente. Estás hablando bonito, César Trump, de acuerdo, es una infiltración, subcutánea, de las nuevas, metodologías, tecnológicas, hablando, fíjense ustedes, este liderazgo juvenil, estos muchachos, que ha forjado, la revolución bolivariana, ministros, ministros del poder popular, para la educación, universitaria, con aquel aplomo, aquel nivel, un equipo de trabajo, un colectivo, y la juventud, irrumpiendo, en el liderazgo, y en el poder político, de Venezuela, así de sencillo, por eso, aquellos que dicen, que es Maduro, el régimen de Maduro, se la pasa en eso, Craig Faller, jefe del comando sur, declara todos los días, que Maduro, que Maduro, que Maduro, que el régimen de Maduro, Iván Duque, todos los días, vive desde Maduro, Iván Duque, no puede vivir un día sin mí, Iván Duque, si no habla de mí, es como que no hubiera comido, como que no hubiera dormido, su existencia, depende, de hablar de Maduro, no es Maduro, oligarca, temblad, temblad, no es Maduro, es un pueblo, es una juventud, es un proceso histórico, somos de verdad, somos la calidad de la patria, somos su pensamiento profundo, somos su espiritualidad, somos la venezolanidad, nosotros, Alfred Nazaret, escucha, nosotros, somos la venezolanidad, profunda, actuante, y en transformación permanente, somos la venezolanidad, cuando hablamos de venezolanidad, somos Bolívar, somos Huaycaipuro, somos Negro Primero, somos Carabobo, somos patria profunda, eso es lo que somos nosotros, por eso hemos podido cultivar una juventud, que se levanta, fíjense, tenemos a Egerling, Egerling está aquí, ¿verdad Aristóbulo? La presidenta, Egerling, la presidenta, fíjense ustedes, la presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media, Egerling, y el presidente de la Federación de Estudiantes de Educación Universitario, Kennedy, el presidente Kennedy, vamos a escuchar a Egerling, ¿cómo está el trabajo tan difícil en un año del liderazgo estudiantil de los liceos de Venezuela? Egerling, adelante. Saludos, presidente, bendiciones. La Federación de Estudiantes de Educación Media, que atraviesa el mundo entero, entendiendo la coyuntura que hoy vivimos debido al COVID-19, y comprendiendo que tomó hace un año usted la decisión correcta para resguardar al pueblo venezolano, para resguardar a esta juventud, para resguardarnos a nosotros los estudiantes, cuando decretó esa cuarentena radical para controlar el contagio y la propagación del COVID-19. Sin embargo, aún entendiendo estas coyunturas, la Federación no se ha detenido, presidente. Cuenta usted, y ha contado todo este tiempo con una Federación, con unos jóvenes y con unos estudiantes que han llevado la batuta de mano del Ministerio de Educación, de mano de nuestro ministro Aristóbulo Isturi, nuestro viceministro Jorge Pérez, y los demás viceministros que nos acompañan. Así también, con el Ministerio de Educación Universitaria, hemos asumido los retos con mucho compromiso, presidente, y hemos acompañado de primera mano el Plan Cada Familia y una Escuela, la nueva metodología para seguir garantizando la formación de cada uno de nuestros estudiantes, aún en medio de la pandemia. Fuimos ejemplo a nivel internacional con nuestro Plan Cada Familia y una Escuela, presidente, porque fuimos los primeros en garantizar la educación y la salud a toda la población estudiantil, a todos los jóvenes estudiantes de nuestra Venezuela. También acompañamos de esta forma el Sistema Nacional de Ingresos del año pasado, como lo comentaba hace unos minutos el ministro César Trompi, y nos comprometemos, presidente, en este momento a seguir acompañando el nuevo proceso de ingreso al Sistema Nacional Universitario desde la Federación. Este proceso del año 2021, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y la Organización Bolivariana Estudiantil lo van a acompañar, presidente. También hemos llevado diferentes congresos pedagógicos desde nuestras casas para seguir con el acompañamiento, la formación y escuchando a nuestros estudiantes, atendiendo nuestras estructuras y acompañándolos en cada una de sus inquietudes para seguir fortaleciendo el sistema educativo de nuestro país. En base a esto realizamos nuestro Congreso OBFB 2.0, donde incluso la Organización de Naciones Unidas participó y acompañó y observó la realidad de la población estudiantil venezolana, de los estudiantes venezolanos de educación media, que han contado con el gobierno bolivariano y con la revolución bolivariana para seguir su formación y para garantizar su salud. Y en base a esto, presidente, en este nuevo año, un año bicentenario, hemos arrancado nuestra ruta, enmarcada al bicentenario de la Batalla de Carabobo, con planes culturales, con planes de danza, de arte, para seguir potencializando los talentos que tienen nuestros jóvenes estudiantes. Y en base a esto tenemos acá, presidente, que se lo quiero mostrar, el libro que sacó La Juventud Patriótica Estudiantil, Pensamiento sobre el Discurso de Angostura, en 2019, enmarcado al Bicentenario del Congreso de Angostura, de 1819. Los estudiantes crearon este libro, presidente, y seguirán creando. Realizaremos este año un libro enmarcado al Bicentenario de la Batalla de Carabobo, donde mostraremos las experiencias que ha llevado toda la Juventud Patriótica Estudiantil en los congresos extraordinarios como de la independencia de Maracaibo y la independencia de Coro. Y así, presidente, un sinfín de actividades que mantienen a nuestra federación activa y comprometida con la revolución bolivariana, con el proyecto bolivariano y principalmente con todos los estudiantes de nuestro país. Pues cuenta usted, presidente, y cuentan los estudiantes con esta federación y con este proceso para seguir fortaleciéndonos, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo y para seguir haciendo la patria que el comandante Chávez soñó, para seguir haciendo en realidad el proyecto bolivariano. Porque sabemos que esta coyuntura ha dejado en evidencia a los gobiernos imperiales que han demostrado que su gestión no es buena y no ayuda al pueblo. Pero en Venezuela, nuestro gobierno antiperialista, bolivariano y revolucionario ha demostrado que el sistema socialista es la alternativa segura para resguardar a un pueblo, para resguardar a la juventud y para resguardar a todos los estudiantes. Por eso, presidente, desde la federación le agradecemos su compromiso, su acompañamiento y su lealtad con nosotros. Y nosotros le devolveremos esa lealtad con trabajo, con formación y con el presente y el futuro de nuestra patria, presidente. venceremos. Bueno, Angel, venceremos. Aquí te están aplaudiendo contento y emocionado. Angel, en Cuevas, presidenta Angel y Cuevas, presidente de la federación venezolana de estudiantes de educación media y dirigente de la organización bolivariana de estudiantes de educación media. Dos poderosas organizaciones de base que hacen el liderazgo, forjan el liderazgo en los liceos del país, un liderazgo democrático, vivo, activo. Por eso, no es el régimen de Maduro, por eso, no es Maduro, es una juventud que se forja, es una juventud con liderazgo propio, es una clase obrera, es un pueblo comunero, son los campesinos son las mujeres, es una fuerza de verdad, verdadita, yo existo y estoy aquí porque está esa fuerza y el día que no esté Maduro estará otro líder o otra lideresa con tanto poder y fuerza o más poder y fuerza que ahora y así será en el transcurso 2030, 2040, 2050. Angel, ya es la generación tricentenario, el tricentenario del nacimiento de Miranda, 2050, para allá vamos, para allá va esta juventud, no es Maduro, también decían de Chávez y nuestro comandante Chávez lo dijo mil veces, no es Chávez, es un pueblo y lo hemos demostrado o no lo hemos demostrado, es mi pregunta Alfred Nazaret, tú que eres el jefe de comunicación, hemos demostrado o no que era un pueblo sembrado, forjado por las ideas revolucionarias de Bolívar, de la historia de nuestro comandante Chávez, claro que se ha demostrado y esto está en debate permanente y nosotros vamos renovando el tejido social del liderazgo real en toda la sociedad, vamos trabajando de verdad, nosotros no somos de marketing, nosotros no somos de Twitter, nosotros somos de verdad, de carne y hueso, yo no soy de Twitter, yo soy de carne y hueso, de pensamiento, de sentimiento, Aristóbulo, profundo y sigamos, siempre habrá que hacer más, siempre Aristóbulo, siempre Delcy, compañero, Alfred Nazaret, siempre hay que hacer más, siempre, más y mejor, vámonos directamente a Coro, a Falcón, estamos preparándonos para la gran conmemoración de la liberación de Coro y de la incorporación de Coro a las provincias unidas y libres de Venezuela y a la gran Colombia, la gran Colombia de Bolívar, vámonos a Coro, allá está precisamente en la Universidad Francisco de Miranda para hacer el balance de cómo marcha el plan la universidad en casa, la viceministra Marinela Vargas, Marinela, otra joven, otra muchacha, y está con la rectora de la Universidad Nacional Experimental, Francisco de Miranda, se llama, déjenme leerlo con cuidado, Jou Gredin, Jou Gredin o Jou Gredin, Cerero, nuestra rectora, ahí está la mujer en el mando, la mujer en el poder, vamos a darle este pase, cómo marcha la Universidad Nacional Francisco de Miranda, ¿cómo está la experiencia de un año de la universidad en la casa? Adelante. Saludos, presidente, desde aquí del estado Falcón nos encontramos en la ciudad de Coro, en los espacios de las aulas virtuales o donde se desarrolla todo el proceso y diseño de las aulas virtuales de la Universidad Francisco de Miranda, en el marcado en el plan de formación docente 20-21 donde, bueno, hemos reforzado y hemos garantizado la formación de más de 40.000 docentes donde podemos resaltar que está enfocado en cómo se fortalece la necesidad del desarrollo de la multimodalidad de la educación. En ese sentido, la formación del docente universitario ha estado enfocado en resaltar el liderazgo académico, la desarrollo de las didácticas multimodales y mediación de las tecnologías para fortalecer el plan universidad en casa como eje primordial en el desarrollo y fortalecimiento en garantía de lo que es los derechos a la educación. En esta oportunidad estamos en Falcón, siendo la Universidad Francisco de Miranda una universidad que ha sido pionera en el plan universidad en casa en el desarrollo de aulas virtuales para el desarrollo de toda la universidad en casa. Y bueno, aquí me encuentro con la rectora Yurei Dicerero de la Universidad Francisco de Miranda quien le explicará un poco mejor cuál ha sido el despliegue dentro de la universidad para atender el plan universidad en casa. Presidente Nicolás Maduro recibe un abrazo en nombre del sector universitario falconeano y en especial de nuestra Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Justamente nos encontramos acá el día de hoy desde las instalaciones de aprendizaje dialógico interactivo esta es la instancia que organiza planifica e implementa nuestro plan universidad en casa y bueno nos contenta y le agradecemos que nos permitan este espacio para dar a conocer esta maravillosa experiencia que ya estamos ya cumpliendo un año desde su implementación por eso nosotros vamos a dar un balance de todos los planes que se han desplegado en el marco de este maravilloso plan podemos comenzar primeramente verdad además de lo que es la formación educativa propiamente nosotros hemos iniciado o hemos consolidado un centro de atención y soporte al estudiante donde hemos habilitado unas líneas telefónicas con analistas que atienden directamente a cada estudiante con cualquier situación de trámito académico que requiera para apoyarlo para acompañarlo para asesorarlo y que su actividad educativa no sea afectada por nada en este caso hasta el día de hoy hemos nosotros atendido y exitosamente 1113 casos estudiantiles de igual forma también organizamos cursos introductorios donde le damos formación al estudiante sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación y los ambientes virtuales para que pueda desenvolverse de forma exitosa y por supuesto atender las actividades educativas propias de cada materia de igual forma nosotros hemos habilitado todos nuestros espacios como nuestra televisora UNEF para la grabación de clases magistrales o organización de materiales audiovisuales donde ese estudiante sienta a su docente allí como si le estuviese hablando cara a cara es decir ese acercamiento desde la distancia desde la virtualidad hasta el momento hemos logrado nosotros consolidar 230 materiales audiovisuales de igual forma también emprendimos un plan de formación docente a través de en el marco del plan nacional de formación docente un diplomado para nuestros docentes para que aprendan a manejar y a utilizar didácticamente los ambientes virtuales de aprendizaje y ese plan o ese diplomado es abierto a todos los docentes a nivel nacional hemos logrado registrar y atender 5 mil docentes de todo el país presidente en esa formación garantizamos por supuesto la certificación de todos ellos por nuestra casa de estudio de la mano con el ministerio de educación universitaria queremos agradecer también a usted por su valioso apoyo a través del beneficio otorgado a todos nuestros docentes universitarios donde la universidad Francisco de Miranda también fue beneficiada en el caso de la Francisco de Miranda beneficiamos a 1.898 docentes gracias a ese gran esfuerzo que por supuesto es fundamental para el desarrollo exitoso de este plan y de igual forma hemos también habilitado lo que es el plan de préstamo seguro ¿cómo es eso? bueno un espacio precisamente es un espacio de préstamo seguro abierto a los docentes para que puedan desarrollar videoconferencias para las defensas de tesis para lo que es las clases a través de videoconferencias por Zoom y por supuesto brindar esa sensación de cercanía de atención a nuestros estudiantes si me lo permiten vamos a mostrar acá lo que es un ambiente virtual de aprendizaje de nuestras materias y como podemos observar acá tenemos justamente la materia de morfo fisiología 3 del programa de medicina presidente como pueden ver allí en ese espacio nosotros podemos alojarle con una dirección única a todos nuestros estudiantes todos los materiales todas las actividades las grabaciones para que él pueda desarrollar su formación con excelencia académica con excelencia educativa con herramientas de comunicación como el foro como chat para que haya esa interacción docente-alumno y acá podemos observar un material uno de los materiales didácticos donde se observa a la docente dando esa explicación como si estuviese in situ en un espacio presencial bueno eso es básicamente parte de la experiencia que tenemos nosotros acá en la Universidad Francisco de Miranda de verdad que nos sentimos muy contentos por el espacio pero además también orgullosos de tener los líderes que tenemos de un ministro que nos atiende que nos orienta que nos acompaña pero sobre todo de un presidente como usted solidario con un presidente como usted con esa acción humanista que lo ha demostrado en estos tiempos más que nunca en estos tiempos de pandemia donde nada nada se ha negado y que al contrario más bien sigue enfático apoyándonos con la salud con la educación bueno todo eso adelante presidente muchas gracias presidente gracias vale por tus palabras cariñosas de afecto y bueno tremenda exposición has hecho cuántas cosas se hacen al frenazaré es contigo al frenazaré es contigo al frenazaré el poeta al frenazaré ayer me dijo presidente no se olvide es al frenazaré ahora te cuento ahora te cuento el chiste presidente al frenazaré el poeta todas estas cosas que ha dicho Joe Grady la profesora Joe Grady Cerero con su juventud es una tremenda profesional y además rectora de una universidad para que ustedes vean cómo se va elevando la mujer la juventud y la calidad miren cómo ha explicado todos los servicios cómo nos hemos reinventado nos hemos reinventado para que la educación gratuita pública de calidad continúe se profundice es una preocupación de primer nivel es una preocupación no me las quite vale mantén la pantalla compartida es una preocupación marinela profesora marinela es una preocupación de todos los días que hablo con Aristóbulo con su equipo que hablo con el profesor César Trompi con su equipo que hablo con la vicepresidenta ejecutiva la educación la educación la educación es fundamental si queremos una mejor sociedad si queremos una nueva sociedad tiene que ser fundada en valores en la cultura en la educación en la gran conciencia que generamos y construimos en niños niñas en la juventud y en toda la sociedad porque como saben el sistema educativo venezolano va más allá de los sistemas formales tenemos las misiones educativas mi saludo a los misioneros y misioneras mi saludo a la misión Robinson Robinson decir misión Robinson es decir Chávez alfabetización educación a la misión Rivas a los vencedores y a las vencedoras y a la misión Sucre bueno gracias Coro me siento feliz me siento feliz porque es una verdad gigantesca no es Maduro es un pueblo es la mujer es la juventud hoy más que nunca lo puedo decir tranquilo de conciencia porque no es Maduro es la revolución bolivariana es la revolución del siglo XXI para el que tenga oídos que oiga bien lo que estoy diciendo hoy para el que tenga cerebro que entienda bien y para el que tenga ojos que me vea a mis ojos a mis ojos y entienda lo que estoy diciendo hoy sé por qué lo digo sé por qué lo digo vámonos directo de Coro hasta el 23 de enero 23 de enero ahí está la misión Sucre ¿verdad? vamos a hacer el balance de las misiones educativas precisamente en la comunidad ahí está el Betutini parroquia 23 de enero aquí en Caracas allá está Domiciano Graterol viceministro para el vivir bien estudiantil y está Edinson Roldán coordinador de la misión Sucre en la parroquia combativa y heroica del 23 de enero las misiones educativas vivas avanzando y transitando su destino educar al pueblo adelante 23 de enero misión Sucre muchas gracias señor presidente nos encontramos desde la parroquia combativa 23 de enero desde la comunidad Velutini específicamente en la base de misiones observatorios vanguardia de la revolución en esta base de misiones estamos funcionando la misión Rivas la misión Robinson y la misión Sucre para garantizar la prosecución de estudios del pueblo de Venezuela en articulaciones señor presidente entre el ministro del poder popular para la educación universitaria César Trump y el ministro Melvin Maldonado jefe de misiones y grandes misiones se ha activado un plan de captación y en lo que va de año 2021 tenemos 38.291 nuevos triunfadores captados en todos los recorridos en nuestro pueblo en los sectores aledaños a las bases de misiones es importante señalar señor presidente que la misión Sucre tiene un impacto en más de 35.000 consejos comunales en más de 2.400 comunas en articulación con la universidad de las comunas y en fábricas y empresas en articulación con la universidad bolivariana de los trabajadores así como también en centros penitenciarios señor presidente para lograr la reinserción a la sociedad de nuestro pueblo que cometió algún delito y es importante señalar señor presidente que a experiencia de un año del plan nacional universidad en casa se está garantizando la prosecución de estudios de nuestros jóvenes triunfadores y triunfadoras y quiero darle el derecho de palabra al compañero quien es Edison Roldán coordinador de la base de misiones para que nos dé su experiencia señor presidente saludo muy cordial señor presidente aquí nos encontramos la juventud productiva y combativa de estos triunfadores en esta aldea universitaria es importante señalar señor presidente que siguiendo sus instrucciones la del ministro César Trump hemos tenido que retirarnos de las aulas pero eso nos ha detenido a la misión Sucre porque estamos impulsando la universidad en casa haciendo uso de la tecnología del whatsapp del telegram y del vive tv y otras clases audiovisuales señor presidente también es importante resaltar que aquí se está desarrollando la misión Sucre productiva señor presidente y es que estamos trabajando con el cacao y el chocolate para degustar nuestros triunfadores están procesando chocolate señor presidente además también quiero resaltar que es importante el proceso extraordinario de plan de captación que está impulsando la misión Sucre en todo el espacio del territorio nacional y nosotros desde esta comunidad tenemos contamos con 566 jóvenes de las cuales están comprendidos entre las edades de 18 y 25 años pero tenemos que garantizar como una ayuda social de esta revolución la inclusión del 100% de estos jóvenes para garantizar sus estudios señor presidente sí señor presidente y es que además la misión Sucre es productiva pues en función de que no solamente estamos incluyendo al estudiante o al triunfador en una carrera sino que es una carrera priorizada necesaria para el país para los motores productivos y el estudiante al egresar de la misión Sucre de una vez tiene su trabajo digno su trabajo próspero para aportar a nuestra patria y para aportar en esta lucha anti bloqueo señor presidente muchas gracias señor presidente venceremos venceremos gracias a ustedes juventud hermosa de la patria por este esfuerzo tremendo que hacen de la misión Sucre de todas las misiones tenemos que hacer una jornada de trabajo como esta Aristóbulo Delsi esta semana Marquez solo de las misiones porque hay que mostrar el milagro de todo lo que están haciendo las misiones para mantenerse vivos para alfabetizar mostrar los resultados en un año cuantos alfabetizados nuevos cuantos Robinson 2 cuanta gente ha sacado la primaria cuanta gente sigue sacando la secundaria misión Rivas cuantos bachilleres productivos hay cuanta gente se ha graduado en la misión Sucre pero mostrar lo concreto con la cara con el nombre con la experiencia con el testimonio vamos a mostrar es muy importante que Venezuela y el mundo vea y reconozca en Venezuela una revolución educativa profundamente humanista lo más grande que puede hacer un país es hacer una revolución en la educación llevar la educación gratuita y de calidad de calidad aquí estamos revisando un conjunto de materiales Aristóbulo de primer orden yo quiero compartirlos Márquez Alfred Nazaret con todas las redes sociales el reto de matemáticas hemos estado cuidando la calidad el reto de matemáticas la revista estudiantil de matemáticas aquí está todo el reto para elevar la calidad de la enseñanza de la matemática el reto científico primer nivel aquí está todo lo que es el reto científico que articula la educación y el desarrollo de las experiencias científicas en los liceos y en toda la educación con innovaciones un gran movimiento de innovadores e innovadoras en los liceos que tenemos que enseñar Aristóbulo con todos sus trabajos y resultados y el reto pedagogía productiva primer momento pedagógico la pedagogía yo quisiera que tú nos resumieras estos tres retos Aristóbulo y cómo hemos ido cuidando con nuestros expertos con nuestros científicos de la educación la calidad educativa Aristóbulo por favor yo le decía que además de la inclusión de cuidar la escolaridad y que estamos reforzando el rescate de aquellos muchachos que no están en la escolaridad en la base de misiones y un trabajo serio con base a eso hay que cuidar la calidad no podemos perder la calidad aún en educación a distancia y en eso se está haciendo un gran esfuerzo nosotros por ejemplo el reto científico se hizo en el primer periodo conjuntamente con nuestra ministra de ciencia y tecnología y el equipo de ciencia y tecnología y creamos el premio de ciencia y tecnología innovaciones comenzaron institucional en la fase en nivel institucional en los planteles luego por circuito y luego lo hacemos por estado y luego la representación nacional cuando nosotros vemos allí el reto científico es porque estamos seleccionando las dos experiencias por estado más importante por estado pero eso viene desde las instituciones pasando por circuitos por municipios llegar al estado en el primer lapso en el segundo lapso fuimos los de matemáticas en el segundo periodo y igualmente desde educación inicial se hizo presidente yo le voy a entregar a usted próximamente el libro que sistematiza las experiencias de matemáticas haciendo uso de la estrategia lúdica que los muchachos le pierdan el miedo a la matemática desde educación inicial solo educación inicial vamos a sacar un libro de las experiencias y eso es el amor que ponen las maestras de educación inicial el apoyo de la universidad el apoyo de CENAMEC el apoyo que nos ha dado el ministerio de ciencia y tecnología aquí tenemos entonces el libro que tiene que ver recoge las dos experiencias más importantes por estado en matemática correcto y aquí está la pedagogía productiva esto es por periodo presidente cada lapso hacemos la expo pedagogía productiva porque una de las características que tiene que tener la educación es robinsoniana es aprender haciendo y haciendo para aprender este este libro recoge las experiencias de productivas más importantes por estado ahí se ven y esto lo acompañamos de video lo acompañamos de videoconferencias donde hacen las exposiciones por ejemplo ayer estuvimos presidente en este periodo que viene después de Semana Santa el reto es de ciencias sociales porque vamos Villa Carabobo amor a la patria fervor patrio la defensa de la patria la identidad las raíces y vamos en la ruta de Carabobo estamos publicando también publicamos el libro del armisticio publicamos el libro de Maracaibo la independencia y ahora tenemos el reto son anfitriones los compañeros de Falcón allá debe ir la juventud patriótica estudiantil por liceo vamos a discutirlo vamos a discutirlo por circuito y los voceros estadales nos encontraremos en coro allá en Falcón nos vamos a encontrar para la independencia de coro en el congreso extraordinario estudiantil el congreso ordinario presidente va a ser en Carabobo del 20 al 23 en Carabobo los trabajos que están haciendo los muchachos con las líneas de investigación sobre Carabobo todo eso y la presentación cultural de poesía de teatro de danza a nivel estudiantil todo eso hay que mostrarlo para que se multiplique en el ejemplo para que se motive la sociedad y vea que hay una Venezuela buena que es mayoritaria absoluta y abrumadoramente mayoritaria es la Venezuela buena la Venezuela de los valores la Venezuela que ama su país la Venezuela que quiere la grandeza de nuestra tierra esa Venezuela es abrumadoramente mayoritaria si no no hubiéramos podido resistir las embestidas del imperio norteamericano con la paciencia el equilibrio la fortaleza con que hemos resistido hubiera sido imposible vamos a pensarlo en serio Venezuela es el país más agredido asediado y amenazado del imperio norteamericano en todo el planeta tierra acosado perseguido todos los días perseguido por el imperio norteamericano y aquí estamos de pie porque queremos que nuestra patria sea libre soberana porque no nos vamos a arrodillar a nadie en el mundo jamás porque no le vamos a entregar esta tierra a nadie jamás esta es la tierra de los venezolanos y las venezolanas y así seguirá siendo por los siglos de los siglos amén aquí estamos de pie de pie y satisfechos espiritualmente por la fortaleza moral por la fortaleza de los valores de toda una comunidad Venezuela de todo un pueblo el pueblo venezolano por la conciencia y todos los días hay que despertar conciencia todos los días hay que despertar la conciencia hay que alimentar la conciencia todos los días con argumentos con eventos con ejemplos sobre todo mostrar estos ejemplos de la educación Aristóbulo tenemos que hacer más jornadas públicas de trabajo con la educación Aristóbulo con los logros diarios de la educación para que se conecten interconecten para que surja del ejemplo la motivación para lo bueno para lo grande de nuestra patria miren que esta cosa tan bonita que les voy a mostrar todo un regalo que les voy a dar a nombre del más profundo sentimiento bolivariano a los niños y niñas de Venezuela todo un regalo bello de verdad hecho por nuestro gran artista Omar Cruz Omar Cruz es un amigo de Silia y mío Omar Silia aquí está mi esposa Silia Flores de Maduro Silita Silita la bonita Silita ahí está Silita de tinaquillo para el mundo Silita está bonita mira eso ese peinado esa mirada su nuevo look fíjense ustedes este regalo se lo damos exactamente a todos los hijos a todas las hijas a los nietos a las nietas a todos los niños y niñas del país de todas las edades para que coloreen es hecho por Omar Cruz un querido hermano un querido camarada de la vida de todos aquellos años Omar Cruz fue un gran compañero del comandante Chávez estuvo a su lado de manera muy leal y firme un hombre muy creativo muy inteligente mire lo que ha hecho esto es una belleza lo que ha hecho Omar Cruz la revista para colorear campo de libertad podemos mostrar sus páginas fíjense ustedes para compartir aquí está el parte de guerra de Carabobo se lo podemos leer a los niños y explicarles cómo fue la batalla de Carabobo y el gran triunfo antiimperialista anticolonialista aquí están las páginas con los héroes las heroínas ahí está Páez aquí está el negro primero todo Bolívar todo de verdad es un trabajo es un regalo que les estoy dando físico para colorear vamos a distribuir varios millones de esta revista de coloreo aquí está campo de libertad aquí está Bolívar tomándose un selfie con todo el ejército victorioso es una belleza Bolívar tomándose su selfie después de la victoria de Carabobo extraordinario extraordinario de verdad y aquí podemos ver a Bolívar dirigiendo la batalla de Carabobo fíjense aquí aquí en esta segunda revista hay un testimonio narrado por un joven soldado de lo que fue la batalla de Carabobo podemos compartirlo con los niños y niñas toda la familia venezolana yo se los voy a regalar físicamente porque es un recuerdo del año 2021 que los niños y niñas puedan guardar ¿verdad? para cuando estemos celebrando estos niños y niñas estén celebrando ya el inicio de la era tricentenaria cuando nuestro general generalísimo Francisco de Miranda cumpla 300 años de haber nacido en Caracas ellos puedan sacar sus cuadernos y decir en el 2021 yo celebré Carabobo teniendo un año dos años tres años diez años a celebrar a celebrar Carabobo vamos a regalar esto varias veces en la semana en todas las redes Aristóbulo todo podemos hacerlo Delcy cada quien y además acompañarlo de un videito bonito vamos a a crear ese espíritu especial de Carabobo de aquí a Carabobo bueno precisamente fíjense ustedes tremenda jornada ¿verdad? vamos a culminar esta jornada con un pase a el liceo Fray Pedro de Ágreda el pollito allí en la avenida intercomunal del valle paralelo a la calle 18 entre 16 y 18 el pollito en ese liceo Aristóbulo fue el primer lugar donde yo escuché la voz y el canto de Lilia Vera por primera vez en mi vida nos invitaron a un concierto y nos dijeron hay una cantante llamada Lilia Vera y cuando llegamos impresionante mis saludos a Lilia Vera en el Fray Pedro de Ágreda quedé impresionado que siempre lo recuerdo de esa voz maravillosa de esa gran cantautora de Venezuela vámonos al Fray Pedro de Ágreda allá está la viceministra Nancy Ortuño junto al general de división José Rosso director de la fundación Barrio Nuevo Barrio Tricolor junto a nuestro joven líder líder de Caracas y jefe de gobierno de Caracas Naum Fernández junto a Arleth Lara Arleth Arleth así se llamaba una amiga también en el liceo en aquella época Arleth militante del movimiento político ruptura Arleth aquella Arleth no sé si es esta y Alexander Osuna integrante de la OVE ahí en la parroquia El Valle unidas todos educadores estudiantes trabajadores allí están en una jornada de atención y desinfección de los liceos que nosotros debemos mantener adelante saludo señor presidente saludo ministro Aristóbulo nos encontramos con alegría conmemorando celebrando el primer aniversario del plan educativo cada familia en la escuela educación a distancia desde acá de la parroquia El Valle en la institución Fray Ágreda estamos realizando una inspección de desinfección y mantenimiento escolar nos acompaña Naúm Fernández y el general José Rosso porque este es un trabajo que se ha hecho como lo ha orientado usted de manera mancomunada con todo el gobierno estamos atendiendo 879 instituciones educativas hasta este momento con la participación en la mesa de infraestructura de Barrio Nuevo Tricolor Fede el MOP Venezuela Bella gobernadores alcalde y todo aquello que se han sumado para darle protección y bioseguridad a nuestros estudiantes pero la participación más activa y protagónica e importante que hemos destacado es la participación del Poder Popular Movimiento Bolivariano de Familia y la Organización Bolivariana Estudiantil y por supuesto nuestras maestras y maestros que en nombre de la profesora acá le quieren agradecer el trabajo Buenas tardes señor presidente mi nombre es Arleth Lara docente de la unidad educativa Fray Pedro de Ágreda desde aquí le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento por el apoyo que nos ha brindado durante todo este proceso en especial en el marco del plan Cada Familia en Escuela y en este momento del proceso de desinfección este proceso que nos va a permitir atender a nuestros estudiantes que en las semanas de flexibilización asisten ya que no poseen internet en sus hogares Gracias señor presidente Rumbo a Carabobo aquí se encuentra la Juventud de la Patria para saludarle Buenas tardes señor presidente mi nombre es Alexander Osuna y diante de la Organización Bolivariana Estudiantil de la Parroquia del Valle nosotros agradecemos el trabajo que viene llevando el Ministerio del Poder Popular para Educación en conjunto al Ministro Aristóbulo Isturiz gracias a a los distintos proyectos que han venido desarrollando en momentos de pandemia que a pesar de todas esas circunstancias nosotros no hemos parado y hemos seguido en la lucha en la lucha por el bienestar estudiantil y el bienestar de cada uno de nosotros nosotros agradecemos porque en momentos de que los estudiantes no tienen cómo investigar gracias a que no poseen internet ahorita se le están dando asesorías pedagógicas en cada una de las instituciones para que ellos puedan estar para que ellos no puedan perder el año escolar y puedan seguir cursando este sus distintas materias y por supuesto la participación activa y protagónica de ese elemento importante que es la familia porque así se llama nuestro plan educativo y en nombre de la familia del país le habla aquí la camarada buenas tardes señor presidente bienvenido a la parroquia El Valle su parroquia desde la calle 14 aquí está su pueblo dando la lucha y la batalla con un pueblo fortalecido con un sistema de fuerza que ha ido avanzando con el partido socialista unido de Venezuela en la parroquia tenemos 26 instituciones que no han parado dando el suministro de alimentos a nuestros niños el PAE gracias señor presidente cuente con este pueblo que no ha descansado no dormimos tampoco como usted presidente aquí estamos gracias presidente adelante presidente para muestra un botón educadores educadoras estudiantes todos tienen voz todos tienen un pensamiento una palabra todos tienen una expresión todos tienen su libertad no es maduro entiendan es un pueblo en la unión cívico militar policial perfecta no se equivoquen les va a costar caro si se vuelven a equivocar no se equivoquen no se equivoquen es un pueblo y al final una miliciana mi vecina mi vecina la miliciana José Nahum Arlet Alexander Carmen María Nancy ahí están los pasillos del pollito lo conozco desde siempre el pollito mis amigos y amigas del pollito Fray Pedro de Ágreda ahí tenemos que invertir unos recursos vicepresidente por favor suelte un poquito el codo y saquemos recursos para recuperar escuelas y liceos junto a los consejos comunales Aristóbulo espero de ustedes el plan soy feliz soy feliz cuando estoy entre ustedes patria amada patria educativa herederos del gran Samuel Robinson herederos y herederas de nuestro comandante Chávez una revolución educativa necesitaba Venezuela y una revolución educativa se ha hecho queda mucho todavía por transitar pero lo vamos a hacer sabemos cómo hacerlo y lo vamos a hacer felicidades educadores educadoras estudiantes trabajadores trabajadoras de escuelas liceos universidades vamos cabalgando hacia la liberación total de la patria solo a través de la educación es posible una revolución hasta la victoria siempre muchas gracias venceremos que Dios bendiga Venezuela muchas gracias gracias